Así festejaron su cumpleaños los vecinos y Fede El 31 de agosto, Pico llegó a sus 8 años y le hicieron una mega fiesta Había mucha comida y hubo un show de payasos a mitad de la celebración El día de octubre Carlitos cumplió sus 16 años Así que entre sus amigos se reunieron en el cuarto de él para hacerle una sorpresa Minutos antes Carlitos estaba con Fede y este lo felicitó Y junto a Luikitas le dieron un gran abrazo En octubre Fede llegó a los 29 años Así que todos sus vecinos y amigos lo felicitaron Además sus amigos le partieron un pastel en su casa La y si quieres parte 2